El presidente opresivo es Obama, el enloquecido presidente, al que en un par de minutos verán cómo le ha surgido también un médico desde la televisión para hacer un diagnóstico sobre la locura que tiene este hombre. Pero escuchémoslo primero a Obama para entender después de esta mujer por qué asistiremos a esa terapia televisiva que intentan hacerle al presidente Obama. Escuchémoslo, debe estar un poco loco de verdad. Hablar como si fuera un peronista, lo digo porque este discurso que van a ver es del 17 de octubre. Podría ser también un líder del progresismo latinoamericano, este hombre que habla así del rol del Estado. Bueno, last night I signed legislation to reopen our government and pay America's bills. Because Democrats and responsible Republicans came together, the first government shutdown in 17 years is now over. The first default in more than 200 years will not happen. And now that the government has reopened, and this threat to our economy is removed, all of us need to stop focusing on the lobbyists and the bloggers and the talking heads on radio and the professional activists who profit from conflict and focus on what the majority of Americans sent us here to do. And we hear all the time about how government is the problem. Well, it turns out we rely on it in a whole lot of ways. Not only does it keep us strong through our military and our law enforcement, it plays a vital role in caring for our seniors and our veterans, educating our kids, making sure our workers are trained for the jobs that are being created, arming our businesses with the best science and technology so they can compete with companies from other countries. It plays a key role in keeping our food and our toys and our workplaces safe. It helps folks rebuild after a storm. It conserves our natural resources. It finances startups. It helps to sell our products overseas. It provides security to our diplomats abroad. So let's work together to make government work better, instead of treating it like an enemy or purposely making it work worse. You don't like a particular policy or a particular president? Then argue for your position. Go out there and win an election. La chapita. El presidente de los Estados Unidos hablando de esta manera del Estado. Es natural que Fox TN, no, Fox News, tenga alguien que trate de darle por televisión una especie de diagnóstico. Veámoslo. Well, psychiatrist and Fox News contributor Dr. Keith Ablow thinks that the Commander-in-Chief is revealing part of his personality by what he's saying. Well, in the words hostage-taking, being held for ransom, he said that the Republicans are threatening to blow the whole thing up. There's a real victim mentality here. So are you suggesting that the president feels that he has been victimized by the Tea Party? I think the president, going back to when his dad abandoned him, when his mother left him with his grandparents, when he describes his grandmother as intimating that she didn't trust men of color, that all of those things led him to feel victimized, hurt, and injured. And he has extended it to this country. Doctor, thank you very much for making a couch call today. Anytime. I'll show up at the White House when he needs me. All right. I wouldn't look for a call anytime soon. All right. Un buen tratamiento psiquiátrico por televisión siempre ayuda. Vamos a ver qué tenemos en el Twitter, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. Cine Migrante dice, esto es el resultado de las políticas económicas y de dominio postcolonial que lleva a cabo Europa en el continente africano. Julia Perié tuiteó, hay algunas similitudes con la izquierda europea y algunos dirigentes socialistas de nuestro país. Martín Arias Duval dice, la migración aporta y ha aportado siempre mayores beneficios que costos a los países de recepción. Cine Migrante, no es real el lamento de Europa por ley. Desde el 2012 se considera delito de complicidad a quienes ayudan en los naufragios. Martín Arias Duval dice, las políticas restrictivas y de encauzamiento de las migraciones han fracasado históricamente. Gracias a los que tuitean hoy en vivo en arroba BDL, Víctor Hugo. Pensamos cuál sería la manera de redondear estos criterios que hemos sumado el mundo migrante en un mundo olvidado de que todos hemos sido migrantes. Lo olvidamos en la Argentina, en las tribunas de los estadios, en muchas de nuestras manifestaciones, en aquellos que rechazan la idea de la patria grande. Un mundo de migrantes que fue el que hizo posible la grandeza de estos países. Un mundo de migrantes que tanto ha tenido que ver con la fortaleza económica y con todo lo que construyeron en Europa, en cada uno de los países, distintos países. Turquía en Alemania, para citar un ejemplo, africanos en Italia o en Francia, asiáticos en Londres, en Gran Bretaña, y así sucesivamente. De ese mundo migrante que rechaza a los inmigrantes y del rol del Estado al que hacía referencia Obama, quisimos encontrar una figura que estuviese habilitada y sensibilizada para hablar así de estos temas. Y nos vino muy bien la visita que realizó a la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, Evo Morales. Tengo que llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes coloraguayos. Tierra de gente morena, paisajes coloraguayos. Entiendo que acá se forman profesionales para informar, para educar con la verdad al pueblo, a nuestros pueblos, periodismo, o medios de comunicación, o política de comunicación. Yo entiendo a quién se comunica, cómo se comunica, qué se comunica, pero lo más importante es saber de dónde viene la información o la desinformación. Por ejemplo, para imponer las políticas del libre mercado, decían, el libre mercado soluciona los problemas. ¿Cómo el libre mercado va a resolver los problemas sociales? Con el libre mercado, que yo sepa, pocos se enriquecen y muchos se empobrecen. Libre mercado. Hablan del libre mercado para los productos, las transnacionales, el capitalismo, el imperialismo, pero ni siquiera hay libre circulación para el ser humano, para entrar a Estados Unidos. Si no tienes visa, no entras. O para darte visa, te chantajean, te condicionan. Gracias. Entonces, estaba recordándome los tiempos de dirigente sindical, cuando la mayoría de los medios de comunicación en Bolivia eran de empresarios. Empresarios con políticos neoliberales hicieron un pacto de sangre para implementar políticas de desinformación al pueblo boliviano. Tenían que entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales, tenían que empezar a privatizar los servicios básicos para que Bolivia no se muera y todos asustaditos. Aceptar la entrega de nuestros recursos naturales, aceptar el despido masivo de los trabajadores, aceptar leyes que vienen desde afuera. Pasó eso y me acuerdo como dirigente sindical de la zona del trópico de Cochabamba, muchas gracias, les regalaron unas hojas de coca acá en Argentina. Decía, los medios de comunicación, si los cocaleros no erradican la coca, nos van a bombardear desde el Pacífico. Todos asustados y todo el pueblo, el ego tiene que erradicar la coca. Si no, los gringos nos van a bombardear desde el Oceano Pacífico. Para erradicar la coca hay que matar, hay que acribillar, ya no hay derechos humanos, porque esos medios de comunicación socialistas informan, adornecen, yo digo, al pueblo para que acepten estas políticas. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de la misma, quiero contarles que Tristán Noblía, que tanto tiene que ver con la producción de este programa, estrena una película de la que nosotros mostramos una parte en su momento, en bajada de línea en uno de nuestros viajes, Vacaciones con Fidel. se llama la película que se estrena este jueves en el Cinecomón. Vamos a ver un adelanto de esa película y entonces sí, la pausa. Amor, vení. Estuvimos con mamá pensando que queremos hacer en estas vacaciones en viaje toda la familia. ¡A Disney! ¿A dónde? A Disney. Vamos a ir a una isla hermosa que queda en el Caribe, que son las playas más lindas del mundo, que se llama Cuba. No, no quiere ir a Cuba. Yo me llamo Aleida. Humberto. Gran reinado. Me llamo Mariano. Juan Bautista. ¿Cómo es un cubano? El cubano es pícaro. El cubano es muy pícaro, diría yo. Yo me llamo Tristán y quiero que mis hijos sepan cómo se vive en un mundo muy diferente al nuestro. Pero, ¿por qué Cuba es diferente? Estamos haciendo un documental sobre qué, sobre... es una familia argentina, somos nosotros. Operación Revolución. Ale, coño. Arreglame la asuntita. Esa de esta persona del medio soy yo. Y esta es la última foto familiar de mi papá. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Viva la Revolución! ¡Viva! ¡Viva el cubano libre! ¡Viva! ¡Viva! Quiero que mis hijos vean cómo se vive en un país muy distinto al nuestro. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Suscríbete!